30 días de oración a la reina del cielo La iglesia ha dedicado el mes de mayo a María, a la dulce reina de nuestras vidas. Es por eso que comenzando con una simple oración, le regalamos nuestro corazón. Oh María, oh Dulcísima, oh Dueña mía, vengo a entregarte lo poco que poseo yo, pues sólo tuyo soy, para que lo pongas en oblación ante el trono de nuestro Señor. Te doy mi voluntad para que no exista más y seas siempre la voluntad del Padre Celestial. Cada día del mes de mayo, tiene que ser una flor para María. Por eso le regalaremos en cada jornada de su mes, una meditación, una oración, una decena del Santo Rosario y una florecilla. De este modo, iremos formando un ramo de flores para nuestra Reina del Cielo, que nuestros ángeles custodios le llevarán en actitud de veneración. Flor del 23 de mayo María, la alegría del Pentecostés Meditación El gran día del Pentecostés llegó y el Espíritu Divino descendió cubriendo a todos con el fuego del amor y la purificación. De dones los llenó y María llena de alegría vio a los discípulos de su Divino Hijo así bendecidos. Espírituos, espiritual alegría, debe tener toda alma cuando vea descender, gracias del cielo, sobre sus hermanos, anticipando para gloria de Dios y bien de la Iglesia, la gran fiesta. Oración Oh Virgen Santa Madre de alabanza Que descienda sobre todos tus hijos el Espíritu Divino Para que seamos guiados por él y veamos al Rey Amén Ven Espíritu Santo Ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa Ven Ven Espíritu Santo Ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa Ven Ven Espíritu Santo Ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa Ven Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Ampáranos Madre nuestra Florecilla para este día Invocar, a través del Inmaculado Corazón de María, Esposa del Espíritu Divino, la venida del Santo Espíritu, sobre nosotros El Inmaculado Corazón de María, Esposa del Espíritu Toral de María, Esposa del Espíritu domó